Bueno, buenas tardes, un gusto a las compañeras que nos acompañan hoy en esta presentación, en este análisis, en este debate acerca de la relación entre el acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur y su impacto, relación con las temáticas que nos ocupan en tantos feministas y actoras del movimiento social latinoamericano, tanto los impactos de género como los impactos ambientales y también económicos. Entonces es una lectura crítica, la articulación feminista Marcosur participa del foro político de la Unión Europea, tenemos un acuerdo marco como red, como articulación feminista y por lo tanto nos parecía sustancial poder debatir, cuestionar, hacer una mirada desde esta perspectiva. Y entonces dos compañeras economistas, Natalia Quiroga Díaz y Nidia Rincón Velázquez, hicieron un documento de base, que es el que vamos a discutir esta tarde y agradecemos enormemente la presencia tanto de Graciela Rodríguez como de Alma Espino que pertenecen a la red de género y comercio y que han acompañado desde hace muchísimos años estas temáticas y tienen por lo tanto saberes acumulados con aportes que van a ser muy sustantivos para todas nosotras en esta tarde. Y Viviana Barreto, que en realidad también ha seguido y acompañado esta agenda desde diferentes lugares como activista dentro de redes Amigos de la Tierra, pero en este momento como responsable de proyectos de la Fundación EBER en Uruguay, más conocida como FESUR. Así que un gusto de recibirlas a todas, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y la dinámica que vamos a hacer es muy simple, son temas complejos, son temas difíciles para en general de analizar, entonces vamos a hacer más un tipo mesa redonda donde Natalia Quiroga va a presentar brevemente, porque vamos a hacer 20 minutos cada una, el documento elaborado que ya está colgado en los sitios de la Articulación Feminista Marco Sur y de Cotidiano Mujer, y puede ser consultado, leído, discutido, etc. Después Graciela Rodríguez, que también acompaña, como dije, desde hace mucho tiempo, van a comenzar la mesa redonda en ese orden. Graciela, Alma Espino y por último Viviana. Entonces Natalia, adelante. Bueno, sobre todo agradecerte Lilian que hayas abierto este espacio para que podamos compartir algunas de las ideas principales de este trabajo que hicimos, que hizo la economista Lilian Rincón y un poco la idea es aprovechar, digamos, la trayectoria que tienen Graciela, Alma y Viviana que este campo feminista resuelva algo que es una de las principales críticas de este acuerdo del Mercosur y es que las mujeres estamos ampliando la posibilidad de una participación, una mirada crítica desde la sociedad civil y este es justamente uno de los principales problemas del acuerdo, ¿no? Un acuerdo que es hecho a espaldas de la sociedad civil. Lo primero que le contaría a todas las personas que están viendo esta transmisión es que este acuerdo es un acuerdo de una duración en la negociación muy larga. Si bien se terminaron las negociaciones el 28 de junio de 2019, una de las características de este acuerdo es que se ha hecho a espaldas de la sociedad civil. Por tanto, en este momento aún tenemos dificultades para saber con detalle cuáles son todas las cláusulas que envuelve este acuerdo. Este acuerdo, este proceso de negociación comenzó el 28 de junio de 1999 durante la cumbre de Río, pero retomó auge y tomó fuerza solamente hasta 2016, ¿no? Las conversaciones se cortaron en 2004, se reanudaron en 2010, pero recobra impulso en 2016. ¿Por qué recobra impulso en 2016? Porque hay un cambio de ciclo político de dos de los miembros más importantes del MERCOSUR por población, Brasil y Argentina, y ese cambio de ciclo político favorece un acuerdo que privilegia un proceso de desarrollo en el cual las empresas, las actividades extractivas y los monocultivos, como veremos más adelante, están privilegiados en detrimento de otro tipo de formas de producción. Para describir un poco cómo es esa relación del MERCOSUR con la Unión Europea, podemos recordar que en 2018 las exportaciones desde el MERCOSUR como bloque comercial fueron realizadas principalmente a Asia, Europa y América del Norte, ¿no? Con una participación del 45% del 22 al 16. Esto representa más o menos un 83% de las exportaciones totales. En cuanto a las importaciones, vemos que hay una relación recíproca porque los orígenes son estas mismas regiones con una participación para Asia del 41%, para Europa del 26% y para América del Norte del 22%, ¿no? Entonces, si no abrimos un poco el contenido comercial, diríamos que hay una relación bastante recíproca. Sin embargo, cuando nos abrimos a entender, digamos, cuál es ese contenido de ese intercambio comercial, lo que nos encontramos es una enorme disparidad, mientras que el MERCOSUR juega un papel clave en el comercio intrarregional de mercancías, generando el 49% de las exportaciones y el 43% de las importaciones intrarregionales, con un perfil más diversificado. Eso quiere decir que dentro de ese proceso de negociación y intercambio comercial dentro del MERCOSUR, encontramos que las exportaciones manufactureras no agropecuarias ocupan un rubro muy importante entre los países de la región. La estructura de comercio al interior del bloque explica en gran medida el impacto positivo que tiene el MERCOSUR dentro del comercio intrarregional, porque un 59% del total de las exportaciones realizadas desde los países del MERCOSUR hacia América Latina y el Caribe están dirigidas al propio bloque. Y eso es muy importante, digamos, porque muestra una dinámica de MERCOSUR muy fuerte hacia el resto de América Latina y al interior de los países. Uno de los rasgos más importantes de este comercio intrarregional es la participación de las manufacturas, que nos interesa remarcarlas porque el trabajo manufacturero, alimentos mercado de trabajo, que está caracterizado por un mayor acceso a los derechos laborales, ¿no? Entonces, el 67% de las exportaciones del MERCOSUR hacia la región se compone de estas manufacturas no agropecuarias, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque efectivamente esta fortaleza que ha caracterizado el comercio intrarregional es el que más se pone en riesgo si se llega a ratificar este tratado de libre comercio. Como venía diciendo, en 2018 los principales países que fueron destino de las exportaciones del MERCOSUR fueron China, Estados Unidos y Países Bajos. En tanto, los principales países de origen de las importaciones del MERCOSUR fueron China, Estados Unidos, Alemania, ¿no? Y esto que muestra también, bueno, que a diferencia de la década de los 90 donde China no tenía un peso tan importante en el intercambio comercial con la región, hoy lo que nos encontramos es que China va creciendo su participación en los mercados. Una de las preguntas que nos hacemos en el estudio es lo particular de este proceso de negociación cuando nos encontramos en un contexto en el que hay guerras comerciales en donde es dominante, digamos, el resguardo de los mercados internos como está ocurriendo con Estados Unidos, donde se empiecen a dirigir barreras comerciales, no deja de llamar la atención que se genere un mercado que abre los espacios comerciales y que realmente va en contramano de los procesos de interacción comercial a nivel global y que nos hace pérdida de participación que, por ejemplo, la Unión Europea está teniendo en mercados como el de Estados Unidos y la necesidad de los países europeos de competir con China que está ganando espacio en el comercio regional, ¿no? Entonces, como vemos el patrón histórico de las exportaciones que tiene la región hacia la Unión Europea está asignada por una relación norte-sur tradicional, donde la Unión Europea importa del Mercosur productos agrícolas y materias primas que representan casi el 70% de las importaciones, mientras que el 85% de las importaciones europeas que adquiere Mercosur son manufacturas, productos químicos, farmacéuticos, es decir, actividades de valor agregado. Entonces, lo que vemos ahí ya es una relación norte-sur donde efectivamente la inserción en este mercado tiene que ver con la exportación de materias primas de bajo valor agregado. Como la intención de esta presentación es interesar a las lectoras y a los lectores para que se adentren en el texto, no vamos a desglosar cada uno de los sectores que analizamos, pero sí nos vamos a referir a dos sectores, por ejemplo, que son esenciales tanto para Argentina como Brasil, que tiene que ver con el sector de autopartes, ¿no? El sector de autopartes ha sido históricamente clave para el desarrollo industrial de la Argentina y de Brasil y lo que encontramos acá, por ejemplo, es que el Mercosur aceptó remover aranceles de manera lineal en un periodo entre 10 y 15 años, ¿no? Es decir, en menos de una década el 60% de los aranceles se verán reducidos. Entonces, esto es sumamente grave porque encontramos que durante los primeros siete años, si bien no se va a iniciar disminución de los aranceles, ¿no? Lo que vamos a encontrar es que después hay una pérdida progresiva de la participación del Estado en los impuestos de este sector y esto es sumamente grave porque no hay un plan, no hay un plan de reindustrialización en otros sectores. Entonces, esto es preocupante porque además en estos dos países el trabajo que se genera en el sector de autopartes está signado por sindicatos fuertes en relación con el resto de los sectores y con derechos laborales. Otro sector que nos preocupa en este contexto del COVID-19 es el sector farmacéutico, ¿no? Porque vemos cómo el sector farmacéutico del Mercosur está expuesto a una enorme competencia, sobre todo esta escena que estamos viviendo nos muestra la cantidad de recursos que la Unión Europea está destinando al proceso de investigación farmacéutica, incluso con empresas privadas, la participación de los estados es muy fuerte y eso contrasta mucho con la realidad de nuestros países. Si bien hay un discurso en el tratado que plantea que los consumidores van a acceder a una gama más amplia de medicamentos, la realidad es que todos esos medicamentos están amparados por por las propiedades intelectuales y eso obviamente genera un encarecimiento de los productos y dificulta la generación de la producción local y esto es muy grave cuando por ejemplo estamos enfrentando un contexto pandémico en donde va a ser necesario que las industrias nacionales generen medicamentos a un costo que sea accesible. En relación con los bienes agrícolas encontramos que el Mercosur aceptó liberalizar el 91% de su comercio bilateral con la Unión Europea para la mayor parte de los bienes agrícolas y esto es un poco grave porque además encontramos por ejemplo las relaciones entre Argentina, Uruguay, Brasil, Uruguay, en donde muchos de estos bienes relacionados con el vino, el chocolate, el whisky y otro tipo de alimentos, quesos, hacen parte de ese comercio intrarregional y ese comercio va a ser desplazado por los productos de la Unión Europea, ¿no? Donde la Unión Europea como sabemos cuenta con otros con otros apoyos estatales para los procesos de producción. Entonces esto es grave porque no solamente no solamente se trata de un proceso de reprimarización sino un proceso de desplazamiento de las demandas que son satisfechas por productos producidos regionalmente para alimentar un mercado que va a ser satisfecho con productos de bienes, alimentos digamos provenientes de la Unión Europea. Quizás uno de los temas más polémicos del acuerdo tiene que ver con el sector de la carne bovina porque efectivamente este es uno de los sectores que mayor peso tiene dentro de la negociación y que es uno de los grandes ganadores del acuerdo y este es uno de los temas más complicados porque como sabemos la manera, la forma de producción de estas empresas exportadoras hacia los mercados de la Unión Europea está siendo ampliamente debatida por sus impactos devastadores sobre el uso de la tierra, la huella ecológica y los procesos de desplazamiento territorial, ese corrimiento permanente de la frontera agrícola que es un corrimiento violento y donde Brasil es uno de los lugares más afectados por el ataque permanente de las grandes empresas a las condiciones de reproducción de la vida de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos que habitan estos territorios y eso es un tema que nos preocupa porque la mirada que tenemos sobre este acuerdo es una mirada que enfatiza el lugar de las mujeres y de los grupos etnizados históricamente y ahí tenemos un problema fundamental porque además en el capítulo de los derechos de propiedad intelectual e industrial existe la posibilidad de que en la misma lógica que tienen los monocultivos de Monsanto si esa forma de producción se pierdan los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, los pueblos afro pierdan la soberanía sobre el uso de sus conocimientos tradicionales, sobre el uso de sus semillas y eso es un tema que nos preocupa mucho porque como sabemos las mujeres en este modelo patriarcal hemos sido responsabilizadas de la reproducción de la vida y muchas veces en contextos no urbanos en contextos rurales la única posibilidad de autonomía reproductiva que tienen las mujeres tiene que ver con el manejo de estos saberes y con el acceso a la producción campesina, la producción local, al manejo de la tierra. Entonces una de las preocupaciones es la manera como este acuerdo pone en tensión estas formas diversas de vida y genera una ampliación del modelo de desarrollo basado en los monocultivos y basados en el extractivismo. Entonces los derechos de propiedad intelectual e industrial son uno de los temas más álgidos de este acuerdo. Además un acuerdo que sorprendentemente no tiene ninguna valoración sobre los impactos que va a tener la profundización de este modelo de desarrollo de los monocultivos empresariales, extractivista, sobre las mujeres, sobre los indígenas, sobre los pueblos afro, sobre los pueblos campesinos. Entonces es una de las grandes preocupaciones. En relación con las críticas que ha recibido desde Europa, por ejemplo, hay una enorme preocupación, críticas desde los trabajadores y trabajadoras de Europa y desde la perspectiva del consumo social y responsable es por el uso de pesticidas, hormonas, manipulación genética. La preocupación que tienen los consumidores de la Unión Europea es cómo estas empresas exportadoras de carne, cómo estas empresas productoras de bienes no garantizan que los alimentos producidos sean producidos de una manera responsable y ambientalmente sostenible. Como ustedes habrán leído en el acuerdo, uno de los dilemas más interesantes que plantea el acuerdo tiene que ver con esa enorme paradoja donde la Unión Europea tiene altísimos estándares de sostenibilidad ambiental, pero dentro de sus emisiones no está contando todas esas emisiones que su consumo produce en otros países, ¿no? Y eso es un tema clave que definitivamente no puede seguir siendo considerada una externalidad la contaminación producida por la manera como se consume. Entonces, este es un tema central. Otro tema que nos preocupa tiene que ver con los impactos en las emisiones de carbono, porque cuando vamos a ver en el capítulo en el que nos referimos al impacto ecológico, lo que encontramos es que efectivamente el 23% de esas emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero provienen de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra. Entonces, lo que vemos es que en este acuerdo el modelo productivo que va a crecer y que se implementa tiene efectos sobre la deforestación, ¿no? Y la deforestación, como sabemos, es una de las principales causas de no solamente la pérdida de biodiversidad, sino la impresionante crisis ambiental que estamos viviendo. El incendio del Amazonas que tuvimos el año pasado y los incendios permanentes que se viven en todo el Mercosur dan cuenta de una enorme tensión por el uso de la tierra, ¿no? Como efectivamente tierras que son parte de comunidades o tierras que hacen parte de un acervo natural están siendo llevadas a producciones de monocultismo, ¿no? Entonces, esto es uno de los problemas más graves que presenta este acuerdo. Este, un poco para ir generando conclusiones, lo que queremos es que este acuerdo promueve un modelo productivo centrado en los bienes primarios con preeminencia de los monocultivos, lo cual deja muchas preguntas sobre cómo hay un capítulo en el que se plantea el tema de la sostenibilidad cuando efectivamente se genera un modelo productivo que destruye activamente los sustentos de la vida humana y de la vida natural. Vemos como una idea de sostenibilidad, por ejemplo, tiene algunas variables como la preeminencia del sol como fuente energética por otras fuentes, generar producciones que sean de acuerdo con los ciclos materiales, eliminar los transportes de grandes distancias por las implicaciones que tienen en el gasto de combustibles, no trabajar con organismos modificados genéticamente y transgénicos, modelos productivos que respeten la diversidad. Y todas esas condiciones que son parte de considerar la sostenibilidad son condiciones que no están de ninguna manera presentes en este acuerdo, donde además los monocultivos que se promueven están relacionados con la soja, con el maíz, con el algodón, con el girasol, con la caña, que son monocultivos con una enorme, con una forma de producción muy contaminante y que efectivamente implica destruir la diversidad de los territorios donde se hacen presentes estos cultivos. Además de un enorme efecto en la contaminación del agua y la tierra. Ustedes verán cómo en el documento nombramos los impactos que tiene en la salud de los pueblos que están ligados a esta actividad del monocultivo. Van a leer en el documento las experiencias de afectación a la salud por el tema de la contaminación en los cuatro países analizados y van a encontrar, digamos, cómo efectivamente se están generando movimientos sociales muy fuertes que denuncian el impacto de los agrotóxicos en la salud, en la generación de cáncer, de leucemia, malformaciones. Y todos esos impactos están asociados a un modelo de desarrollo que donde tiene en los monocultivos un sustento principal y cómo esos monocultivos están direccionados al comercio exterior. Entonces, eso es un tema muy grave porque lo que mostramos en el documento es la manera como las condiciones para la reproducción de la vida no son tomadas en cuenta, cuáles son los impactos sobre las condiciones para la reproducción de la vida y cómo estos acuerdos comerciales, al no ser explícitos estos impactos, llevan a que sean las mujeres las que tengan que sostener dentro de los hogares y en la comunidad el cuidado de todas las personas que resulten afectadas por estos procesos contaminantes y además son las mujeres las que tienen además las que vienen generando los procesos de organización. En Argentina, por ejemplo, las madres de Ituzaingó constituyen un ejemplo emblemático de cómo las mujeres en las condiciones de enorme precariedad de un barrio que ha sido fumigado varias veces, salen a la esfera pública a mostrar que los casos de leucemia, malformaciones y cáncer son producto de las fumigaciones y cómo les lleva más de 20 años que esas demandas sean tomadas en cuenta y que las afectaciones a la salud sean demostradas como una responsabilidad de estos paquetes productivos. Entonces, ahí lo que encontramos es una enorme necesidad de considerar en todos los procesos de libre comercio las implicaciones que tiene para la vida de las mujeres, para los ámbitos de la reproducción de la vida y por sobre todo para los pueblos indígenas afrocampesinos que son los que están a las... o sea, por este proceso de modernización capitalista han sido llevados a los lugares más inhóspitos y en estos momentos, en la pugna por el modelo productivo de la tierra son los más afectados y los que están sufriendo la violencia del desplazamiento incluso la afectación por grupos paramilitares que los sacan del territorio para que esos territorios alimenten o la producción ganadera o los monocultivos. Así que efectivamente mostrar los impactos de este tratado comercial entre Unión Europea y Mercosur implica también denunciar una perspectiva patriarcal y centrada en los mercados que ha caracterizado este acuerdo que privilegia una visión empresarial de grandes empresas, de grandes monopolios y que no ha tenido en cuenta los impactos para la vida de las personas. Yo dejaría acá porque me encantaría poder escuchar a los compañeros. Muchas gracias Natalia. Gracias Natalia, sin duda que en el panel se van a ir complementando las cosas. Entonces Graciela Rodríguez, integrante, vive, es argentina, vive en Río de Janeiro, activista de larga data en todas las temáticas que tienen que ver con comercio. No, de poco, de poco tiempo, algunos días. Bueno, muy conocida por su activismo y además en esta temática en particular. Graciela. Gracias Lilian. Bueno, hola a todas. Buenas noches. Por ahí se me va a salir un portuñol, pero como veo que hay algunas participantes de portugués geopolíticos globales, por eso es que ha demorado tanto este acuerdo, porque también fue en un sub y baja de los momentos políticos que venían en cada lugar y en cada región. No solo en América Latina, sino también los momentos políticos globales y también los momentos económicos financieros, digamos así, de los últimos 20 años. En realidad, este es un acuerdo que acompaña mucho las vicisitudes de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, que también en algunos momentos trataba algunos temas que interesaba más colocarlos en ese ámbito y no en el ámbito regional, subregional. Y otras veces, por el contrario, se hacía necesario atacar más los ámbitos menores, digamos, o los TLCs, los acuerdos de comercio, que no fueran la Organización Mundial de Comercio que compromete el conjunto de los países. Este acuerdo, en realidad, tenía algunas cosas bastante interesantes, porque él, en realidad, tenía tres pilares. Ni un pilar del comercio, un pilar de la cooperación, y otro de la cooperación científica, técnica, en fin, entre los países, y un pilar del diálogo político. Porque cuando, en realidad, el Mercosur se crea mucho en la imagen y semejanza de la Unión Europea, digamos así, como un proyecto de integración regional, de integración comercial entre los países. Y entonces, esta preocupación del fundamento del diálogo político, de la democratización de los países, estaba un poco en los años 90, tanto en el inicio del Mercosur en el 91, cuanto después en el 95, cuando se lanza así el primer acuerdo marco del acuerdo. Entonces, esto también tenía interesante. Pero esto se fue olvidando con el tiempo, y esto se fue dejando de lado, y esto se convirtió prácticamente en un acuerdo de libre comercio, que fue lo que se firmó ahora. Ahora lo que se terminaron fueron las negociaciones, o sea, el acuerdo no está completamente cerrado, sino que fueron negociadas las negociaciones, y ahora tiene que pasar al acuerdo de los parlamentos. Que es diferente en la Unión Europea, por lo menos hasta el momento también ahí hay una polémica de cómo va a ser en el Mercosur, si los países lo van a poder ir adaptando y aceptando cada uno por sí, o si tendría que haber un acuerdo del conjunto del Mercosur. Se trató, en la última reunión del Mercosur, se trató de colocar que fuera cada uno va a su aire, a su cuenta. Y esto también significa un problema serio. Y esto yo diría, tal vez, y ahora para empezar a pensar en los problemas, y salir un poco de la tecnicidad, y de los más importantes problemas que trae esta negociación. Esta negociación debilita profundamente el Mercosur, fragmenta el Mercosur, y le quita enorme parte de su sentido económico y político. Que fue muy fundado, entre otras cosas, en la discusión de las cadenas productivas de automotrices, que eran un punto importantísimo de esas negociaciones inicialmente. Tanto en el Mercosur propio, como con la Unión Europea. Entonces, esta cuestión del acuerdo, me parece que es fundamental que la pongamos en cierto sentido, en primer lugar. Porque con la globalización, la posibilidad de cualquier tipo de desenvolvimiento se hace muy difícil sin integración regional. Y por eso, durante estos últimos años de gobiernos más progresistas, digamos, en la región, estuvimos tratando tanto de empujar la integración regional como un espacio de mercado común para potencializar una producción que pudiese tener una perspectiva de integración al mercado global más exitosa, digamos, a partir de un mercado más fortalecido, a partir de una región. Y por eso la idea de aumentar el Mercosur para Bolivia, Chile, Venezuela, Perú, era una idea importante porque, de alguna manera, ampliaba ese mercado y pensaba las posibilidades de la producción, sobre todo la producción de valor agregado, la producción industrial, en cadenas más fortalecidas regionalmente. Bueno, este es el primer punto que este acuerdo va a, digamos, debilitar esa posibilidad. Me volvería a, querría entrar un poco en los puntos porque creo que también este acuerdo tiene algunas problemáticas que tal vez no están siendo tan percibidas, tan notadas. Yo creo que, por ejemplo, estamos haciendo, y es realmente lo que se dice generalmente, hay mucha gente que está diciendo que es un pacto colonial, es casi un acuerdo, digamos, así que tiene muchas características coloniales, es casi colonial en el sentido que profundiza la división internacional de trabajo, profundiza el mercado exportador, esto es evidente, porque lo que exportamos básicamente a la Unión Europea son productos primarios o semi-primarios, extracto de soya, en fin, algunos productos, unas carnes un poco más cortadas, pero bueno, es básicamente, y mineros, en fin, cosas que tienen muy poco valor agregado. Entonces, esta, la verdad, el acuerdo ha sido pensado en esa base, ¿no? O sea, los países del Mercosur han ofrecido un poco de abertura, han conseguido un poco de abertura para los productos agrícolas, sobre todo, y a cambio han hecho amplias concesiones en los mercados de productos, sobre todo, como digo, industriales, además de servicios, propiedad intelectual, y compras de gobierno. Este también es un punto que hay que pensarlo bastante desde el punto de vista de género, pero bueno. Entonces, si bien esto es un acuerdo en ese sentido que profundiza esa división, como les decía, yo creo que se nos olvida pensar que en realidad también esto es parte de una nueva reorganización de las cadenas productivas globales, o sea, donde las empresas ya no tienen los mismos intereses como tenían las empresas automotivas, de automotores, de producción nacional, de partes y de montaje de los autos en la región, porque las características de las industrias están mudando, las características industriales están cambiando, la industria 4.0 significa nuevos formatos de la producción industrial. Entonces, hay un conjunto de cuestiones que las tenemos que ver juntas. Este acuerdo abre mucho y permite mucho la liberalización en el área de servicios. Y en el área de servicios tenemos que pensar, yo creo, básicamente, hay varios, podemos pensar en muchos servicios, la mayor parte de las economías ahora son servicios, pero yo me detendría tal vez, por un lado, en los servicios públicos, porque tienen una importancia central a la hora de pensar el trabajo reproductivo como trabajo y como el propio bienestar de los ciudadanos, pero también integraría mucho o me centraría mucho en la discusión de la liberalización de los servicios financieros. porque aquí está otra de las claves para entender lo que está pasando en esta región. O sea, en esta región hay un proceso de desindustrialización extremamente fuerte, al mismo tiempo hay un proceso de financiarización creciente de las economías que tiene una pierna que tiene lo que hemos llamado hace ya varios años, venimos hablando de la financiarización de la naturaleza, supongo que Viviana va a hablar un poco más de los impactos ambientales, entonces, digamos, tenemos todo este lado de la financiarización de la naturaleza y todo lo que está significando esto, pero también tenemos la financiarización de la propia vida económica de los países que está llevando a esa desindustrialización ¿Aló? Se me cortó. Te escuchamos, te escuchamos. Creo que ahí se cayó, Graciela. Ah, sí, sí. Alma, estás con el micrófono cerrado. Si se ve que se desconectó y ella se dio cuenta antes que nosotras. Antes de qué? Antes que nosotras, sí. Bueno, no sé si no sé si esperamos un minuto que se conecte. Tal vez. ¿No? Porque estaba en medio del desarrollo de su presentación. Pero bueno, capaz que no, si no se puede conectar, no sé. yo no tengo el whatsapp de ella. Yo lo tengo acá, pero... De pronto se le acabó la batería, el celular. Así que habría que darle un cachito para que vuelva a tardar. Yo se lo voy a preguntar acá, a ver. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, entonces yo propondría que Graciela retome, porque si no, nos quedamos acá en una situación sin saber. Y Alma, si querés, este... Dale. ¿Avanzar? Yo avanzo elástico porque estaba emocionante la cosa. estaba muy emocionante con la financiarización. Claro, claro. Bueno, pero esperemos que se recupere. Que se recupere. Recuperar a Graciela. Bueno, yo como decía al principio antes de comenzar, este... voy a hacer, a darle un abordaje un poco más más focalizado en la cuestión de género. El trabajo que presentó Natalia es muy importante, es muy detallado, etcétera, y muy interesante. Yo creo que es un esfuerzo enorme. Yo estaba pensando tomar todos esos temas que algunos son bastante difíciles, ¿verdad? Sí, claro. Sí, bueno, pero un poco, a ver, el análisis de las políticas macroeconómicas en general, dentro de ellas las comerciales y más en particular acuerdos como este, no nos son fáciles de tratar, de discutir, de abordar en el movimiento de mujeres y feministas, por las características técnicas, porque muchas veces, más que las dificultades técnicas, se relaciona con la dificultad de encontrar los nexos, ¿sí? entre aquello que pasa en lo macro y nuestra vida cotidiana. En cambio, es mucho más fácil encontrar ese nexo con relación a otros fenómenos, como puede ser la violencia u otros, aunque todo esté encadenado. Entonces, me parece que me gustaría desarrollar tres o cuatro argumentos por los cuales la perspectiva feminista para analizar este tipo de cuestiones tiene particularidades y es un aporte. Es decir, vamos a encontrar otros enfoques y otros abordajes que puedan mirar este tipo de acuerdos con ojos muy parecidos a los nuestros. Pero nosotras, creo, en términos generales, las distintas corrientes dentro del feminismo, etcétera, incorporamos algunos temas o algunas problemáticas específicas. La primera es que cuando hablamos de economía no reconocemos solamente la existencia del objetivo de la maximización de las ganancias, sino también el trabajo orientado a la previsión de cuidados de las personas y a la solidaridad. por esta razón le damos una especial atención a las actividades que han sido siempre realizadas por las mujeres, pero que han estado invisibilizadas en el análisis económico. Entonces, nosotros las traemos, porfiadamente las traemos, para mostrar cómo la vida de las personas es un funcionamiento, un todo funcionando entre aquello que se considera productivo y económico y aquellas tareas que nosotras creemos que son productivas y que tienen valor económico, pero que no se toman en cuenta. Y dentro de esto, muy específicamente, también hay un punto que creo que nos distingue de manera muy especial y es que no estamos solamente haciendo un análisis técnico de qué pasa con los impactos sobre los hombres y las mujeres. Partimos de una idea que es cuestionar el orden vigente, es decir, no solo lo describimos, lo estamos cuestionando desde el principio, ¿no? Entonces, cuestionar ese orden vigente está fundado en la subordinación femenina y creemos que la disciplina económica ha contribuido a construir y legitimar esa subordinación. En segundo lugar, que el desarrollo sustentable tiene una perspectiva multidimensional que excede las dimensiones económicas y, por supuesto, el crecimiento que no se agota en la ampliación de la capacidad de consumo. Hablamos también de la expansión de libertades, de tener una vida buena, prolongada, saludable, creativa, y bueno, todo esto lo tenemos en la mirada cuando analizamos un acuerdo comercial como este, obviamente. Entonces, partimos de esa base de que el crecimiento, así acuerdos como este generaran crecimiento, que no es evidente, el crecimiento de por sí, de manera automática, no podría eliminar ni la desigualdad ni la exclusión social, porque tenemos la evidencia a lo largo del día. Entonces, considerando que creemos que hay una verdadera interacción entre las relaciones sociales y los fenómenos económicos, entre las relaciones de género y los fenómenos económicos, o entre sus características, características, entonces, decimos, efectivamente, existe la necesidad de realizar una evaluación de los impactos de género del acuerdo de carácter integral. Y claro, especialmente para los países de América Latina, en este caso, donde se están intercambiando entre los dos bloques, ¿no? Es decir, incorporar el género, no solamente como método para evaluar resultados, sino considerando los probables impactos, directos e indirectos, sobre las mujeres, pero sobre también los hombres, porque depende de cómo se desplacen o cómo se inserten los hombres, qué va a pasar con los hogares y qué va a pasar con las propias mujeres. Yo diría que, para no hacer muy largo, yo me detuve un poco en un trabajo que hicimos para FESUR, que un poco me acompañó un poquito Viviana, digamos, en esto. Traté de ver algunos impactos posibles para el caso de Uruguay, que le llamamos impactos de género, aunque en realidad, y en este caso sí, yo debería decir que no tenemos suficientes elementos para eso, porque conocemos poco el acuerdo, porque tenemos pocos datos de una serie de cosas, porque en general las realidades económicas nos cuesta mucho conocerlas a partir de indicadores que sean realmente útiles para esto. Debemos decir que estas evaluaciones se hicieron en la Unión Europea en 2009, estas evaluaciones de impacto de sostenibilidad que se hacen en Europa, ¿no? Y estas evaluaciones se mencionan como una herramienta para abordar el tema de la igualdad de género. Sin embargo, fíjense que la conclusión general del estudio en relación con el género que sale de esa evaluación es, se espera que los impactos de género sean mixtos y relativamente pequeños, o sea, un poco superficial, un poco poco para decir. Por su parte, del lado del MERCOSUR, si bien existe la RAM a partir de la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer a partir del 2011 y en el 2014 el Consejo del Mercado Común aprobó las directrices de la Política de Igualdad de Género del MERCOSUR, como sabemos, estos vaivenes, estas circunstancias, estas vicisitudes, como han mencionado Natalia y Graciela en la región y en el mundo, pero en la región, han hecho que todo esto sea, que las intervenciones en el MERCOSUR para incorporar la perspectiva de género han sido insuficientes, sin un gran compromiso político, bueno, y el MERCOSUR mismo ha estado suspendido en el aire, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedo decir de impactos para el caso del Uruguay? Bueno, un poco sin repetir lo que ya han dicho las compañeras, daría toda la impresión cuando uno analiza no solamente lo que tiene el tratado, sino las propias intervenciones, los propios documentos que han emanado del gobierno de acá, de Uruguay, uno nota que hay una profundización de la estructura productiva y un refuerzo del carácter agroexportador. Entonces, mientras eso suceda, y esto ya lo hemos estudiado desde hace muchos años para los países del MERCOSUR y para otros, no se contribuye a aumentar el empleo y tampoco a superar las restricciones que impone la segregación horizontal de género en el mercado laboral, porque aun cuando fuera bien en términos de aumento del comercio, es más de lo mismo, digamos, es más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, y lo que refiere a las importaciones industriales, que al parecer sería lo que se va a favorecer, quiere decir que nosotros importemos, en realidad, como siempre, ustedes saben, las importaciones contribuyen a la destrucción de puestos de trabajo, que por supuesto se pueden compensar con la apertura de otras industrias, pero no es lo que ocurre con frecuencia. Entonces, de todas maneras, dadas las características de los productos, sus efectos parecerían, lo que yo estuve mirando, pero fíjense que es muy parcial todavía, hay que estudiar mucho más, no incidirán en forma importante en el empleo femenino, ya que se trata de subsectores mayoritariamente masculinos. O sea, más oportunidades para las mujeres, al menos en términos directos. Indirectos puede ser, porque, bueno, no sé, si crece la economía, si pasa esto, si pasa aquello, si los servicios se dinamizan, es decir, si uno hace un análisis dinámico, puede ver otras cosas. Pero ahora lo que podemos ver es que este acuerdo de asociación, si uno va mirando capítulo a capítulo, en qué términos incidiría, en el caso de la economía uruguaya, bueno, estaría involucrando el 15% del empleo masculino y el 8% del empleo femenino. o sea, involucra muy poquito empleo por las características que les digo, pero ya les digo en forma directa. Y cuando lo miramos por sexo, ese grupo de los empleos que parece que va a ser influido, ahí tenemos que todavía la participación de las mujeres es muchísimo menor a la de los hombres. no me voy a detener, se habló del caso de autopartes, en el caso de Uruguay las mujeres tienen alguna inserción en las autopartes cuando hacen los tapizados de los autos, etcétera, y como va a estar bastante agredida la industria va a ser complejo. O sea, que los impactos sobre el empleo masculino, por ejemplo, en el sector automotriz, podría afectar el bienestar de las mujeres de manera indirecta a través de los ingresos de los hogares. Porque eso también lo tenemos que ver si huyen y a mejorar las condiciones de pobreza. está el tema de los derechos de propiedad intelectual, sobre lo cual tampoco sabemos mucho, es decir, sabemos que esto afecta a las mujeres por sus características biológicas específicas, que además ellas no tienen una gran participación en las solicitudes de patentes modernas, es decir, están por fuera de ahí. En el caso de Uruguay, según el director anterior del Ministerio de Economía y Finanzas, las pymes que se verían favorecidas por esto serían las empresas que ofrecen bienes que carecen de recursos naturales asociados, es decir, perdón, al revés, las que comercializan productos primarios y las otras se verían amenazadas, ¿no? Y ahí las mujeres son una minoría. A mí me gustaría terminar diciendo que estos esfuerzos como este que tenemos de hacer esta discusión, el que han hecho Natalia, en Cotidiano, Viviana, son fundamentales. Vamos como arrimando piecitas para ir construyendo algo, porque si no nos quedamos es decir, tenemos tan poca información, tan pocas posibilidades, y como lamentablemente en estos temas, sobre todo pensando en un enfoque de género, la academia no está produciendo tampoco, porque falta expertise, porque, en fin, no estoy echando culpa, sino simplemente diciendo que también por ahí tenemos una carencia. Entonces, bueno, yo diría que hacia adelante cada vez más difícil con los gobiernos que tenemos, pero lo hemos hecho toda la vida, habrá que seguirlo haciendo. El rol de las políticas públicas, es decir, qué pasa con género y desarrollo si las políticas no actúan, si se va a seguir dejando el mercado actuar, la necesidad de ampliar la información y los conocimientos, y una cosa que es muy importante, porque además ha sido una carencia tremenda en este acuerdo, es la necesidad de encontrar mecanismos transparentes, pero además mecanismos que sean facilitadores de la participación de los actores, los activistas sociales, políticos, académicos. Y la última cosa que al parecer de acuerdo a lo que el gobierno uruguayo ha mostrado, no serían un problema tan grave, es esta reflexión sobre la importancia de las regulaciones en el empleo de capítulos laborales fuertes, de carácter vinculante, que pueden ser mucho más importantes, estoy segura, que las cláusulas de género, esas famosas cláusulas de género que a veces no tienen contenido antes y después son inaplicables, etcétera, y además porque no puedo trabajar por la igualdad de género si voy a generar más pobreza, si voy a destruir empleo, si no voy a garantizar el desarrollo sustentable, no le voy a meter un pegote de que va a la igualdad de género. Así que decía que al parecer porque el acuerdo reafirma los compromisos multilaterales en los acuerdos laborales sobre trabajo infantil, no discriminación en lugar de trabajo, trabajo forzado, libertad de asociación, entre otros, pero bueno, son de las cosas que creo que también tenemos que estudiar un poco más. Bueno, por mi parte las dejo. Gracias. Alma, creo que interesante lo que planteás en el sentido de ir construyendo, tampoco son temas fáciles para el movimiento feminista porque generalmente estamos como en otras temáticas más inmediatas, todo lo que tiene que ver con el abuso sexual, la crítica y cuestionamiento al patriarcado, pero en realidad es importante como justamente el rol que las economistas feministas y las que trabajan sobre estas temáticas ponernos a debatir sobre los temas macro que muchas veces nos cuesta bastante. Recuperamos a Graciela, así que Graciela, si ahora estás en condiciones de hablar. Espero que sí, espero que sí, fue una caída brusca aquí de la internet, parece que yo perdí un poco la línea de pensamiento, en fin, claro, es difícil retomar. Estabas en la financiarización y desindustrialización. Exactamente, no, entonces, y ahora estaba escuchando la alma y en realidad yo creo que hay un proceso, está un poco diferente la situación de los países, entonces tampoco se puede hablar homogéneamente del Mercosur. Brasil está en un proceso de desindustrialización terrible. Si Brasil tenía una pauta exportadora con la Unión Europea que también incluía artículos, productos de alta tecnología porque exportaba aviones para Europa, la flota de Alitalia, por ejemplo, es toda basada, es gran parte basada en los aviones de la Embraer brasilera, la Embraer brasilera fue vendida y ahora está siendo rematada porque la Boeing tampoco no pudo asumir la compra, entonces creo que hay que, o sea, es difícil en este momento hacer un análisis de los acuerdos comerciales sin hacer al mismo tiempo el análisis económico político de lo que está aconteciendo en otros países y en la región. El proceso de desindustrialización es enorme, la lógica de esa industrialización es nueva, de las nuevas formas industriales, entonces esto no lo tenemos todavía en el radar de visión para poder entender porque no lo conocemos, porque no lo vemos, pero la Europa ya está funcionando un poco con esa lógica, entonces están anteviendo también en el acuerdo, yo creo que el acuerdo fue un oportunismo de la Unión Europea de aprovechar esa ventana de oportunidad que se abrió en el momento que se juntó Macri con Bolsonaro y ahí entraron con el acuerdo y consiguieron un acuerdo firmado no en términos de la negociación comercial, porque él no estaba pronto para ser firmado comercialmente en base a los intereses comerciales de los países del Mercosur, pero fue un acuerdo que fue puesto para decir, bien, bien, se puede el libre comercio, vamos a hacer esfuerzos para abrir nuestra economía, para Macri era toda la posibilidad de mostrar un mundo juntando, abriéndose al mundo, y para Bolsonaro era correrse de la lógica que había estado vigente, digamos, de unas negociaciones mucho más fuertes, mucho más cerradas, sobre todo en algunos puntos. Yo quiero de alguna manera enfatizar estos puntos porque me parece que precisamos hacer lecturas nuevas para estos tratados y me parece que, por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual se vuelve crucial y en ese punto es donde el secretismo ha sido mayor en estas negociaciones y no se han conocido exactamente los puntos del acuerdo que venía siendo negociado en un sentido y aparentemente terminó en otro punto. Y esto es un punto crucial. El de la tecnología es un punto crucial para ver para dónde pueden ir nuestros países. Porque si no se piensan los nichos tecnológicos, las posibilidades de alianzas con países que puedan dejar alguna posibilidad de intercambio tecnológico, es imposible hacer de nuevo una industrialización en nuestras regiones. Imposible. Si uno vende la Petrobras, vende la Embraer, entrega la base militar de Alcántara, que son los puntos de mayor, los espacios de punta de la tecnología en Brasil con seguridad, es imposible reformular, repensar una industria o unos servicios con este nivel que se precisa. El tema del comercio electrónico es otro punto crucial que también ha sido dejado y esto es grave de una forma diseñado o explicitado de una manera a que las cosas puedan ser entendidas, abiertas o liberalizadas para los nuevos procesos, procesos que no conocemos y ya de antemano estamos liberalizando. Entonces, hay un problema aquí enorme con ese tema donde sabemos que está centrada la lucha de la disputa hegemónica brutal entre Estados Unidos y China. Entonces, aquí hay un punto en que la Unión Europea también oportunísticamente ha buscado entrar y buscar un mercado para su economía también debilitada porque la Unión Europea viene en este momento también cuando no está en su mejor forma. Después del Brexit con muchos problemas internos con problemas internos con relación a Estados Unidos acercándose a China con algunas con mucho cuidado entonces hay también condiciones geopolíticas para este acuerdo que yo creo que tienen que ser incluidas. Un punto que me parece venía hablando de eso del sistema financiero esto también me parece central porque justamente es la financiarización de nuestras economías en el sentido de la bancarización popular pero también en el sentido de la salida de los capitales productivos hacia los mercados especulativos financieros internacionales lo que ha promovido este proceso de desindustrialización de nuestros países las élites nacionales no quieren más la industrialización quieren subirse a la onda de la financiarización y de los recursos rentísticos cada vez mayores en la especulación financiera internacional y en las cadenas lo que pensaban que eran las cadenas globales que ahora se les han destruido bastante con la pandemia pero al mismo tiempo no la posibilidad de esta de este crecimiento enorme del sector financiero los enormes lucros como se dice lucros ganancias que las empresas tienen en el sector financiero que en muchos casos las empresas sobre todo las transnacionales están teniendo mayores ganancias en la especulación financiera que en la propia producción de los productos que tienen de su base productiva entonces esta transformación también del modelo lleva esta transformación del poder productivo cada vez más ligado al sector a los sectores especulativos a los sectores de digamos financieros y a esta a este proceso de de desindustrialización sin una nueva propuesta de de crecimiento de economías en eso estamos no hay una propuesta de crecimiento de las economías locales porque esto es como un poco Lilian decía al principio se trata de un de un proceso digamos así el capitalismo tiene en este momento una un 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 límite un límite puesto muy fuertemente pero al mismo tiempo en la forma que habitualmente hacía su producción y en este momento tiene que está buscando nuevos niveles de acumulación y para esos nuevos niveles de acumulación capitalista lo importante lo básico es que estas regiones se transformen en productoras de productos primarios de agricultura y de la mineración en cuanto los los procesos de industria 4.0 la tecnología de punta de la tecnología de la comunicación se están disputando de nuevo en los en los países centrales entonces bueno las compras de gobierno lo mismo tenemos que decir que también es un punto que es dramático para nuestros países porque era un punto para las pequeñas y las medianas empresas donde podían o la agricultura familiar podían entrar en las compras de los de los municipios de los estados si bien no está absolutamente claro hasta dónde pueden llegar en estas negociaciones pero este es un tema digamos grave también para nuestra economía y sobre todo el tema de las inversiones el tema de las inversiones que siempre ha sido un capítulo dramático de los de los acuerdos comerciales que muchas veces no hablan solo de comercio o a veces ni hablan en forma importante del comercio que ya está en gran parte bienes porque ya en gran parte está liberalizado pero sí hablan de las reglas de facilitación del digamos de la flexibilización y la liberalización del flujo de capitales y esto es lo que también está de alguna manera aparentemente también facilitado en este en este acuerdo y bueno esto nos da una característica diferente para ese acuerdo ya no es lo mismo este acuerdo negociado en los años 2000 que en este momento en este momento donde el proceso de desindustrialización se ha brutalmente caído y donde la la evidencia sobre la superexplotación de las áreas rurales de las áreas de mineración de los territorios está cada día más esta es la pugna por eso mismo el impacto sobre las poblaciones indígenas sobre las poblaciones indígenas sobre las poblaciones rurales sobre la concentración de las tierras etcétera etcétera entonces yo creo que tenemos que también hacer un análisis entre lo técnico y lo político y lo nuevo que este momento del capitalismo nos está presentando para estos acuerdos gracias muchísimas gracias Graciela creo que después espero que se pueda dar un intercambio para ustedes para aclarar algunos puntos y también con algunas otras compañeras Viviana bueno buenas tardes o buenas noches ya gracias a la articulación a Lilian y en particular felicitaciones a Natalia y a Nidia por el trabajo excelente que hicieron creo que es un aporte importante a nuestra discusión me toca una tarea súper difícil que es ser breve porque queda poco tiempo para el intercambio después y además agregar algo a lo que ustedes ya no hayan dicho porque en realidad creo que cubrieron bastante las distintas puntas de discusión que tiene este tema como para complementar un poco lo que decía Graciela antes de su interrupción también hay que aclarar que lo que se firmó es un principio de acuerdo sobre el capítulo comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur y en realidad en esto de seguir de cerca lo más cerca posible que podamos desde los movimientos esta negociación queda claro que la negociación sigue en curso que eso que los estados nombran como proceso de revisión legal es en realidad un proceso de negociación todavía en curso entre tanto los estados del Mercosur como la Unión Europea en sí mismo y de hecho se siguen viendo posicionamientos de distintos mandatarios de la Unión Europea con críticas un poco cínicas a veces a la posibilidad de vigencia de un acuerdo con el Mercosur en particular por el caso Bolsonaro entonces es una negociación que sigue en curso y absolutamente subrayo lo que decía Graciela en cuanto a que lo que inicialmente la Unión Europea vendía como un diferencial de su política de negociación comercial con el mundo que era eso de los acuerdos de asociación se acercaba a los procesos de integración regional como fue el Mercosur como fue la Comunidad Andina de Naciones sí para negociar comercio porque claramente disputaba mercados con Estados Unidos pero también con una vocación de diálogo político de cooperación con otros bloques de integración regional en el proceso de negociación de estos 20 años quedó absolutamente en el camino y lo que se cerró en principio fue el acuerdo capítulo comercial en junio del 2019 y recién en junio del 2020 se habría acordado el capítulo de diálogo político de cooperación capítulos cuyos contenidos no conocemos en absoluto tampoco conocemos el capítulo de la negociación comercial por eso lo que decían tanto Natalia Alma como Graciela es tal cual que es un desafío enorme discutir evaluar este acuerdo con información que no tenemos arriba de la mesa como decía Liliana al principio a mí me tocó acompañar el proceso de negociación de distintos espacios porque es un proceso de negociación que tiene más que la mitad de mi vida digamos pero en el último en el último digamos la última vez que nosotros accedimos y ahora este nosotros no es la fundación sino redes amigos de la tierra a textos concretos de la negociación fue en el 2008 a partir de una filtración que hubo de la parte europea de la negociación eran textos encorchetados y en inglés entonces la verdad es que estamos hablando sobre textos anteriores sobre trascendidos de los negociadores y las negociadoras y sobre elementos documentos parciales oficiales que han divulgado las partes de negociación y más recientemente en junio de este año salió un análisis encargado por la Comisión Europea la London School of Economics porque la Unión Europea sí tiene una política bastante más rigurosa que el Mercosur aunque se pueden discutir esos estudios pero de estudio de sostenibilidad de los acuerdos entonces ahí tenemos algún elemento más de información digamos pero es un desafío hacer el seguimiento y en particular la discusión pública y democrática de esta negociación cuando no hay información oficial y completa arriba de la mesa esto lo hemos discutido pero añares con los gobiernos anteriores con el gobierno actual y demás también un poco no totalmente en relación con lo que decía Graciela es importante tener en cuenta que en este último tiempo quizás marcando el 2011 como un punto de quiebre superada entre comillas la crisis económica y financiera global del 2008 la negociación del comercio internacional fue teniendo la dinámica que requerían las cadenas cada vez más transnacionalizadas de la producción global para asegurarse sus condiciones de explotación en el escenario mundial como mapa de operaciones entonces en las en las lógicas de negociación pierden cada vez más importancia la negociación concreta sobre los aranceles comerciales y ganan importancia la negociación sobre agendas que tienen que ver con el desempeño de las actividades económicas en todo el planeta por ejemplo las agendas de los servicios y ahí los servicios financieros como el sistema sanguíneo fundamental que tienen las empresas en su actividad económica a nivel internacional la negociación sobre los servicios de transporte de telecomunicaciones también las empresas cada vez más quieren asegurarse el mercado a nivel global entonces atienden con una ofensiva impresionante el sector público y las empresas estatales y claramente tienden a limitar las capacidades de los estados de regular mediante políticas públicas y limitar la libertad de las empresas de operar en nuestros territorios mediante regulaciones ambientales mediante regulaciones de seguridad de los datos personales mediante regulaciones laborales y cada vez más la negociación tiende a digamos mirar el espacio de política pública y asegurar que sean cada vez menores las barreras nacionales que tienen que ver con la legislación para la operación transnacional del capital es por eso que la digamos la organización mundial del comercio tiende o sea en un momento hace crisis porque los países del sur global ponen restricciones a la negociación de elementos como las inversiones internacionales los servicios el comercio electrónico y se empiezan a generar dinámicas de negociación que en su momento fueron la de los acuerdos megaregionales el acuerdo transpacífico el acuerdo transatlántico que fueron mecanismos que tenían los estados del norte global para ver si avanzaban estas agendas más allá de lo que el espacio multilateral podría ofrecer claro que después en 2016 con la victoria del gobierno de Trump en Estados Unidos y esa vuelta atrás y ese proteccionismo comercial y esa dinámica de guerra comercial con China los acuerdos megaregionales se detienen pero esas agendas que responden a los intereses del capital transnacional siguen vigentes en las negociaciones y hay como una especie de retroceso y vuelta atrás a las dinámicas bilaterales de negociación comercial internacional es de ese proceso que también se alimenta el Mercosur y la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea como como yo como Natalia ya hizo de alguna manera referencia a los impactos en materia ambiental yo voy a hacer como una referencia un poco más general y obviamente después voy a entrar también en otras agendas que tienen que ver con los impactos potenciales del acuerdo como decían como todas dijeron claramente el gran ganador el gran ganador del acuerdo es el sector del agronegocio y el gran perdedor mirándolo desde la región Mercosur es el sector de la industria de la producción con algo de capital y conocimiento incorporado según el estudio de la London School of Economics las exportaciones de carne en el Mercosur podrían crecer hasta un 60% mientras que las exportaciones de productos industriales o el producto industrial de la Unión Europea en su intercambio con el Mercosur podría aumentar hasta un 70% además hay algunos elementos que son particularmente sensibles en esto de la industria agroalimentaria que es que también el Mercosur liberaliza bastante las importaciones del sector lácteo tanto en lo que tiene que ver con los productos lácteos de la leche en polvo como los quesos y eso en particular para países como el Uruguay y sobre todo por la posibilidad de competencia de productos europeos en el mercado brasileño es de un impacto nada menor en una industria como la industria láctea que tiene empleo es bastante densa en empleo y que además está ya atravesando por una crisis importante donde ahí el empleo femenino hay que magnificarlo ALMA tiene un número que no sería tan significativo pero hay también un impacto posible al mismo tiempo en el sector textil según el análisis de la London School of Economics las exportaciones textiles de la Unión Europea al Mercosur crecerían un montón y esto tiene que ver con la la flexibilización de las reglas de origen de los productos textiles que aparentemente permitirían a la Unión Europea triangular productos textiles provenientes de Asia entonces hay un potencial desplazamiento de la producción mercosureña en un sector donde sí hay empleo femenino muy denso claramente y Natalia lo mencionaba un impacto nada menor del acuerdo sería el deterioro del comercio intrarregional que es un comercio que por el tipo de bienes que involucra tiene mayores potencialidades para generar empleo para generar encadenamientos en la economía que promuevan la actividad de pequeñas y medianas empresas para generar actividad económica en sectores donde la negociación de las relaciones laborales tiene mayores posibilidades de construir relaciones laborales con plenos derechos además el acuerdo evidentemente limita la capacidad y los incentivos para que nuestras economías avancen hacia la diversificación productiva porque afirma ese paradigma de desarrollo donde nosotros como CONOSUR nos vamos a especializar en esa producción primaria y sobre todo esa producción primaria destinada a la exportación entonces los incentivos para la producción de política de desarrollo productivo son nulos y esas políticas de desarrollo productivo que tiendan a los ciclos económicos vinculados a los procesos locales a los circuitos comerciales de cercanía que fomenten la investigación la ciencia la tecnología absolutamente pierden sentido y todo va a canalizarse por el incentivo económico comercial de las grandes cadenas de exportación en particular del sector agroalimentario además está como está súper demostrado y Natalia y el estudio que las dos hacen lo presenta muy bien es que este modelo de desarrollo sustentado en el agronegocio tiene impactos gravísimos ¿no? gravísimos y que tiene que ver con la vida diaria de muchas comunidades y en particular muchas mujeres lideresas en nuestros territorios en materia de justicia ambiental y en materia de justicia social y también en materia de justicia de género no sólo por las emisiones que están asociadas a estas producciones destinadas a la exportación con estas cadenas de distribución desde la producción extractiva a el transporte transatlántico de bienes ¿no? y esa cuestión de dinamitar las posibilidades de mercados de cercanía de productos de producciones más locales porque el agronegocio avanza sobre las posibilidades de territorio sobre las posibilidades de financiamiento de las producciones más pequeñas ni que hablar de la contaminación de los suelos y los cuerpos de agua que están impactados por el agronegocio y claramente la tierra es un bien en disputa y el agronegocio avanza en contra de las posibilidades de vida de las comunidades y los pequeños núcleos productivos y el asesinato de lideresas de líderes comunitarios y el desplazamiento de pueblos enteros es una realidad del día a día es un impacto concreto que tiene este modelo económico y que tiene este modelo económico que el acuerdo si está vigente va a indudablemente magnificar claro que por el papel que el capitalismo patriarcal asigna a las mujeres las mujeres que somos por ese sistema tenemos ese rol vinculado a la reproducción de la vida tenemos impactos más directos en nuestra vida directa en este paradigma de desarrollo las mujeres somos un objeto de reproducción del sistema y somos las principales quizás víctimas de todo esto claro que en la negociación se presenta esos capítulos de desarrollo sustentable como decir bueno no pero nosotros los negociadores somos conscientes en el impacto que el comercio puede tener en materia de desarrollo sustentable y de justicia ambiental y hay un capítulo que atienda a eso desde los movimientos sociales a nivel global se tiene con claridad que eso es como un maquillaje verde de las negociaciones internacionales en realidad no solo porque el capítulo no tiene ninguna capacidad de ser efectivamente obligatorio para los estados a diferencia de las otras partes del acuerdo las partes económicas más duras donde sí hay una posibilidad de sanciones ante un incumplimiento directo de parte de los estados sino porque como un poco lo decía Alma en relación a las cuestiones vinculadas a las injusticias de género para nada sirve tener un capítulo que dice que los estados se van a comprometer a cumplir el acuerdo de París y todas las convenciones asociadas a la protección del ambiente si lo que se reproduce es un sistema que va absolutamente a contrapelo de eso entonces también somos absolutamente críticos sobre que a que eso sea un motivo para decir bueno estar un poco más tranquilos de hecho los trascendidos de la semana pasada en la mesa de negociación dicen que aparentemente de la parte de la Unión Europea habría quienes estarían dispuestos a ponerle al capítulo de desarrollo sustentable una como una cláusula de cumplimiento obligatorio como para ver si eso porque en buena medida la polémica está situada en Europa en ver si se puede firmar un acuerdo de esta naturaleza con un gobierno como el de Bolsonaro que lo que se está dedicando a hacer es a ir a por todo en la Amazonía y en el cerrado brasileño entonces es decir bueno si ponemos como un enforcement una obligación al capítulo de desarrollo sustentable quizás eso pone un freno bueno es bastante discutible que esa sea una solución cuando en realidad es un problema sistémico y de concepción del acuerdo pero quería señalar algunos elementos que también Graciela señalaba en esto de que no tiene sentido hacer una lectura absolutamente restringida a los impactos en materia de justicia ambiental porque si concebimos que los impactos desde la perspectiva de la ecología social los impactos en el ambiente y en la forma como nosotros vivimos tienen que ver con los procesos de concentración de los recursos y de concentración del poder conducido por los intereses del capital transnacional entonces quería hacer una referencia a estas agendas o estos capítulos que no son directamente vinculados al modelo productivo y a la primarización pero que sí tienen que ver con las políticas públicas como Graciela decía el capítulo tiene un el acuerdo perdón tiene un capítulo asociado a los servicios y lo que hace ese capítulo es dar condiciones de competencia como si fueran empresas del Mercosur a empresas europeas en particular se negocia el sector financiero Graciela hizo referencia al impacto de la financiarización en los procesos económicos también hay una negociación sobre el sector postal y de transporte y no se conocen los contenidos de ese capítulo pero sí lo que hay que mirar con atención es la potencialidad de impacto de esos sectores que son clave para la vida social que tienen un componente social importantísimo la posibilidad de que se restrinjan las políticas públicas de regulación y de protección del buen desempeño de esos sectores en referencia a las compras del Estado es tal cual lo que decía Graciela el Mercosur otorga acceso a las compras del Estado a la Unión Europea por primera vez es la primera vez que el Mercosur otorga a un país o bloque como sería la Unión Europea extra zona al acceso a sus compras públicas o sea que va a tener una magnitud para nada despreciable de hecho el acuerdo Intra-Mercosur sobre compras públicas es bastante reciente tiene un año y algo el acuerdo Intra-Bloque o sea ahora le otorgamos el acceso a la Unión Europea no se sabe exactamente cuál es el nivel de apertura pero sí se sabe que el acceso se va a dar incluso hasta a las compras de los gobiernos subnacionales de los gobiernos estaduales de los gobiernos municipales de los gobiernos provinciales o sea que es un impacto grande el gobierno de Uruguay el gobierno anterior planteaba muchas veces planteó que hay cláusulas de salvaguarda para la utilización de las políticas de compras públicas como políticas para la promoción de ciertos sectores productivos vinculados a la economía social y solidaria o vinculados a emprendimientos productivos situados en el interior del país o no como que se preservaba la posibilidad de utilizar la compra del Estado como una política pública pero la verdad es que no conocemos el contenido del acuerdo otro elemento importante es que las compras del Estado incluiría el sector las compras del sector de medicamentos de los sistemas sanitarios las farmacéuticas europeas podrían tener acceso a las compras en igualdad de condiciones del sector farmacéutico del Mercosur en cuanto a los medicamentos y eso indudablemente va a tener un impacto en la carácter y eso claramente hay muchas compañeras que han analizado el impacto diferencial en las mujeres en cuanto al acceso a los medicamentos para finalizar el otro tema que es importante y que Graciela también lo comentó es el capítulo perdón el capítulo sobre comercio electrónico no conocemos el capítulo no conocemos la mayor parte del acuerdo no conocemos el capítulo pero sí sabemos qué es lo que está en el estándar de la negociación internacional en torno al comercio electrónico la OMC recientemente ha intentado cerrar un acuerdo pluriliteral sobre comercio electrónico y las empresas de la Unión Europea son punta en este tipo de negociaciones lo que habitualmente se negocia es que se se prohíbe a los estados que exijan a las empresas tener oficinas en los países se exige que los países hagan una absoluta apertura del uso de la infraestructura local para las empresas internacionales eso pensemos en el caso de Uruguay con la enorme inversión que ha hecho Antel en cuanto a la fibra óptica y a la conectividad en todo el país eso debería estar absolutamente a disposición de las empresas internacionales se establecen restricciones para la posibilidad de los estados de regular en torno a la protección de datos ustedes saben que en esto de la economía digital los datos se dice es como el recurso económico fundamental que tienen estas empresas y las regulaciones en estos acuerdos limitarían la capacidad de proteger los datos personales y de que los datos sean de dominio público y indudablemente los contenidos de comercio electrónico de estas negociaciones lo que hacen es profundizar ese proceso de la algoritmización de los procesos económicos y de las relaciones laborales la economía digital la economía de plataformas esa tendencia del e-commerce y de incluso hasta del comercio del teletrabajo y de los trabajadores y las trabajadoras no como trabajadores dependientes sino como emprendedores proveedores de servicios a empresas que lo que hacen es manejar los datos para juntar oferta y demanda es naturalmente el gran negocio emergente del capitalismo digital del siglo XXI y este tipo de acuerdos tiende a favorecer esas dinámicas de producción económica y de relaciones laborales y hay algunas compañeras economistas en particular se me ocurre Sofía Escaserra que es conocida por Alma y algunas compañeras supongo que también que han analizado el impacto diferencial en términos de género de cuando los algoritmos gobiernan las relaciones económicas y laborales y lo que hacen es tienden a profundizar las desigualdades de género tienden a profundizar la doble carga entre trabajo productivo y reproductivo de las mujeres que hacemos teletrabajo ¿no? en eso de la imagen romántica ideal de la mujer emprendedora trabajando en su mesa liberada solamente con su computadora fantástica y que no se tiene en cuenta que en realidad la mujer teletrabaja cuida a sus hijos e hijas cuida a los mayores limpia la casa ¿no? es como ese proceso de vender el teletrabajo como la solución del futuro que es una forma distinta de explotación y quise hacer como decir cosas que las demás no habían dicho y estoy haciendo un bupurrí y quiero finalizar con algo que Graciela mencionaba también que creo que es uno de los impactos más graves que va a tener el acuerdo de negociación el acuerdo de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur que es la desintegración definitiva del Mercosur como un espacio económico integrado Graciela mencionaba la verdad es que la tendencia es que a que el acuerdo entre en vigencia en forma provisional con los estados del Mercosur en la medida en que lo vayan ratificando los parlamentos nacionales es decir que no no se va a dar la situación de que el acuerdo va a entrar en vigencia cuando todos los parlamentos del Mercosur lo ratifiquen sino que va a ir entrando en vigencia provisional y eso lo que hace es si es que ya si tenía algún algún vestigio de realidad se va a desintegrar por completo el Mercosur como espacio económico integrado y bueno eso es como que vamos corriendo cada vez más de atrás hacia la utopía de alguna vez tener la discusión en torno a la política de desarrollo productivo regional como una forma de romper los patrones dados de inserción económica internacional de nuestros países todo este proceso se ha venido dando y se consolida en una situación en que no existen espacios democráticos para la discusión sobre los impactos potenciales del acuerdo hay decenas de cartas declaraciones y intentos de movilización de los movimientos sociales en particular del movimiento sindical pero también de otros movimientos en torno a la exigencia de que existan espacios democráticos de discusión del acuerdo el parlamento del mercosur no ha tenido ningún tipo de rol en este proceso de negociación y los parlamentarios y las parlamentarias del mercosur se van a enterar de los contenidos del acuerdo cuando lo tengan en sus despachos para discutir en torno a la ratificación entonces no se trata a veces en estas discusiones algunas y algunas aparecemos como los que estamos en contra del comercio internacional no se trata de estar en contra del comercio internacional sino de generar dinámicas en la que podamos realmente discutir con todas las posibilidades arriba de la mesa posibilidades o perspectivas de desarrollo transformadoras que tengan más que ver con los procesos comunitarios regionales locales y que ofrezcan la posibilidad de un paradigma transformador que tenga como centro cada vez más la sostenibilidad de la vida la calidad de vida de nuestros pueblos y no el nivel la voluntad de lucro y de ganancia de las empresas transnacionales a nivel global a mí me parece que es como clave a pesar de esta sensación de que estamos como corriendo siempre de atrás en esta discusión seguir multiplicando los espacios de análisis juntar información discutir y discutir y discutir porque claramente esto va a tener un impacto directo en la vida de nosotras y nosotros como pueblos y bueno creo que por eso es que es importantísimo seguirnos encontrando en estos espacios gracias espero no haber sido muy extensa y desordenada no gracias gracias Viviana creo que quedaron muchos temas pero básicamente la necesidad de debatir tengo dos compañeras que plantearon alguna pregunta algún comentario así que Ana Falú conocida por todas así que no requiere presentación querida hermoso hermoso panel lamento haber entrado un poquito tarde pero lo he disfrutado muchísimo escuchar a todas las amigas en esta reflexión que con algunas nos ha ocupado hace mucho tiempo este tema de los bloques comerciales y hemos compartido bastante yo quiero hacer una reflexión un poco en esta línea de Viviana de ir abriendo temas de sumar una reflexión a esto de esta evidente desintegración del Mercosur que realmente lo que me parece a mí en mi reflexión es que debilita no sólo al bloque y a las relaciones interbloque que ya tenían sus fisuras sus contradicciones y ya lo demostramos en un trabajo que hicimos con Alma hace qué sé yo cuánto tiempo sino que creo que también viene en este momento de retrocesos en la región por suerte no en Argentina pero esto no quiere no va a decir nada con respecto a la región de América Latina y a las posibilidades que se dan hoy que limita y vuelve a debilitar las capacidades de regular de los estados como se dijo acá ya muy bien cada vez con fronteras digamos más fragmentación fronteras más debilitadas ¿no es cierto? y yo quiero colocar en ese sentido dos temas que van por encima diría de la gran contradicción que es producción primaria como el destino del sur y la producción industrial productiva como la debilitada la fisurada ¿sí? y creo que sí como lo planteó Graciela la financiarización o el mundo financiero es el mundo que va a crecer y que va a crecer de una manera hostil para nuestras economías y para nuestras calidades de vida del conjunto de la población y en ese sentido yo creo y ahí me voy a prender con algo que dijo Viviana para darle una vueltita de tuerca que hay un capítulo que necesitamos trabajar fuertemente a menos las feministas que estamos trabajando en los temas territoriales y también cruzados de alguna manera no singularmente pero cruzados de alguna manera con la predación ¿no es cierto? a la naturaleza y los bienes públicos sabemos que hoy en día y en este gran tema que es todavía nuevo de trabajo que viene de la mano del extractivismo urbano haciendo como este paralelismo ¿no? entre el extractivismo conocido como el conocido tradicionalmente y en donde las commodities hoy serían el suelo urbano y los servicios básicos Viviana mencionó que yo había anotado conectividad conectividad hoy frente a la pandemia es un servicio básico que no solo es el tema de los datos y la accesibilidad sino la accesibilidad de la población la seguridad de la población para poder tener acceso al uso de la conectividad el agua ya del agua en los periodos de fuerte neoliberalización de nuestras economías de los 90 se privatizó fue a mano de las grandes empresas europeas como las aguas de Lyon de Francia que se hicieron propietarias las joyas de la las joyas de la abuela de nuestro país y de muchos países de América Latina el agua la electricidad los servicios básicos esto viene de la mano de la otra gran commodity que es el suelo urbano o sea no es solo la desconstrucción la el 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 desarmar el la 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 apropiación de ese suelo urbano y ahí yo tengo un punto muy importante que es un punto a trabajar que yo invito a las economistas maravillosas a las que están pensando estos temas a que podamos establecer un diálogo que es cuánto de esta commodity que es el suelo urbano los servicios básicos urbanos los servicios como la conectividad van a afectar la vida de las mayorías que son expulsados a los bordes varios bordes que tienen nuestras ciudades nuestros aglomerados urbanos de este mundo latinoamericano que es urbano y cuánto en particular va a afectar la calidad de vida de las mujeres creo que más que una pregunta es un comentario pero también también por ahí me gustaría saber qué piensan alrededor de este enfoque que yo creo que es necesario cruzarlo y profundizarlo entre nosotras gracias 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 Ana bueno Vanina yo ahora les voy a pedir que sean breves para ver si alguna bueno Natalia puede hacer un comentario de cierre digamos de la de la actividad Vanina bueno buenas noches para todas la verdad que ha sido sumamente interesante me voy a enfocar en lo que puedo me presento soy Vanina cuadro yo trabajo en el y mujeres y trabajo con la línea de presupuesto con perspectiva de género por lo tanto para unir todo lo que ha sido de sumo interés me parece que cada país de los del bloque de Mercosur si bien han trabajado algunos sí con la temática y otros no me parece que lo que se puede sacar en limpio si es que la insistencia de este acuerdo no puede disminuir los esfuerzos de las políticas públicas que se hayan hecho para mejorar la autonomía económica de las mujeres entonces si bien lo que hablábamos con respecto y esta es mi visión de que el acuerdo de la unión económica europea con el Mercosur habría que hacer un listado de aquellas políticas públicas hacia autonomía económica que desmejoren la situación de las mujeres no deberían ser admitidas y eso debería ser presentado al gobierno que ya puso esas políticas por delante o sea sería contradictorio para aquellos gobiernos locales y así uno a uno por lo menos ir dejando claro que eso no podría ser admisible eso como primera parte porque si no todo lo que tenga que ver con la autonomía económica de las mujeres agropecuarias me parece que sería una locura permitirlo las mujeres tamberas las otras mujeres que nombraron por ahí de la industria que tienen cupo permitir un convenio de este tipo sería contrario a los esfuerzos que se están haciendo hoy en día simplemente creo que dejar a la vista que firmar un convenio de este tipo va en contra de lo que se está haciendo me parece que por ese lado podemos hacer un esfuerzo ¿sí? desde las organizaciones y desde los mismos institutos que haya en cada país con ese acuerdo a la vista simplemente eso quería comentar y después otra cosa que me interesaba era que yo me pongo a disposición si pudiera encontrar el acuerdo los que lo tienen a mano y por otra parte estos trabajos que tienen las compañeras Viviana y Alma Espino donde se han hecho trabajos para ver cuáles serían los impactos que se han hecho en el agro y en la industria me gustaría saber dónde están para irlos pudiendo leer bueno muchas gracias y un gusto haber estado en esta reunión bueno gracias Vanina yo le daría no sé si alguna de las compañeras Alma Graciela alguna quiere contestar la pregunta o el comentario y después le daría la palabra a Natalia para que haga un cierre de las cosas que se escucharon acá Lilian la verdad hay tantas cosas para comentar tantas cosas para comentar que no te puedo explicar todas las cosas que estoy anotando aquí porque hay cosas importantísimas pero quería solo me referir por lo menos una palabrita a dos cosas que dijo Ana que me parecen importantísimas uno es el tema de esta cuestión del suelo urbano y todas las consecuencias para la ciudad de la expansión de la frontera agrícola de las conexiones y de la de la infraestructura para la exportación que está cada día llevando deslocando más poblaciones expulsando más gente del campo porque estos estos proyectos logísticos tienen esta combinación con el no son separados es la es este aumento de expansión de la frontera agrícola y esta exportación de commodities que va llevando a la migración hacia las ciudades que continúa en nuestra América Latina y que está creando junto con el proceso de financiarización y de como yo decía también de bancarización y de explotación de las poblaciones urbanas no solo de las rurales de las explotaciones urbanas entonces me parece que esto es un tema a conectar extremamente importante ese es un tema y el otro tema por ser muy breve es el de la conectividad porque lo de la conectividad tiene que ver con no solo que lo que decía Viviana de las empresas del aumento de la conectividad que han hecho un esfuerzo los países cuáles son las empresas que están en esta área y que en América Latina son particularmente históricamente empresas europeas también igual que fue en la privatización del agua son empresas españolas son empresas ahora en Brasil aquí portuguesa italiana francesa esto es un problema importantísimo que se junta al de la economía digital que se junta al proceso de la digamos de la industrialización porque este tema es importantísimo en las dos puntas una para las personas y la conectividad de la población digamos de la forma en que se puede sobrevivir en este mundo digitalizado con todos los elementos que Viviana colocó de los datos y el valor de todo eso pero a su vez también desde el punto de vista de las disputas internacionales en el área de la economía digital en el área de la industria 4.0 y de la inteligencia artificial entonces todo lo que se nos cierre en ese sentido significará evidentemente una digamos disminución de las posibilidades de pensar futuramente en digamos políticas y prioridades de algún tipo de desarrollo sustentable entonces bueno esto solo para decir dos cositas porque las grandes empresas que están llevando la mayor y la mejor parte inclusive en la pandemia son las empresas de la comunicación las grandes americanas las empresas de telecomunicación y esta que en Argentina bueno ha dado un debate muy interesante que acompañe con mucho gusto pero digamos esto es un tema son dos temas centrales centrales para la posibilidad de desarrollo muchas gracias realmente muy interesante todos los comentarios le doy la palabra a Natalia para que haga reacciones brevemente porque digamos que hasta las 8 estábamos pero bueno muchas cosas muy estimulante el debate creo que ha sido muy interesante yo creo que lo primero que hay que subrayar es la necesidad de seguir construyendo espacios para que tengamos una migración de la macroeconomía porque efectivamente Liliana como bien no marcabas nuestra agenda cotidiana está muy marcada por esas violencias y contra muchas políticas del orden inmediato que están marcando nuestro día a día así que es muy importante este llamado a recuperar estos temas regionales sin más pero no yo creo que esta conversación tan estimulante pues nos muestra la necesidad de seguir trabajando en estos espacios por supuesto que no voy a tener un comentario con ánimo de cerrar sino voy a plantear algunas cosas bueno lo primero estaba hablando con Nidia Rincón Velázquez coautora del trabajo y estábamos marcando que uno de los temas más interesantes de analizar estas relaciones de colonialidad que se expresan con tanta fuerza en estos tratados y acuerdos comerciales tiene que ver con la mirada hacia América Latina como un espacio a disposición ¿no? un espacio que puede ser contaminado un espacio que puede responder a las necesidades de los países centrales y eso se expresa en algo muy interesante y es que mientras los países centrales están viviendo sobre todo en este contexto del COVID-19 una caída tremenda del comercio internacional y un cierre de fronteras se está discutiendo un acuerdo que tiende a la liberalización comercial y esto es un enorme contagio porque justamente si algo nos ha marcado este contexto del COVID-19 es una completa revalorización del papel de las instituciones estatales en la garantía de la vida o sea si hay algo que quedó claro con esta experiencia pandémica planetaria es que efectivamente sin vida no hay economía y se muestra de la manera más clara los países que fueron completamente irresponsables en el cuidado de la población son países que tuvieron que tomar medidas aunque fuese tardíamente porque efectivamente sin vida no hay funcionamiento de los mercados y acá ya me marcaba por ejemplo las enormes implicaciones que tiene para el comercio con la Unión Europea en la política de la granja a la mesa que es una política que radicaliza y que se centra en una mirada de sostenibilidad ambiental y desde esa mirada de sostenibilidad ambiental la manera productiva que toman los negocios no son sostenibles es decir buena parte de esas exportaciones que van dirigidas a la Unión Europea no cumplen los requisitos de la granja a la mesa así que tendríamos una situación muy particular si se llegara a ratificar este acuerdo porque encontraríamos que desde Europa no se dejarían entrar estos commodities por su forma productiva y aún así como no tenemos políticas parecidas desarrolladas regionalmente si podrían entrar a nuestros mercados los bienes europeos entonces es en esta contradicción también marcar el capítulo de las compras estatales que es un capítulo definitivo en este contexto para el este año la Cepal ya venía anunciando que de marzo a la fecha las exportaciones de la región han caído en 24% el comercio interregional y el comercio internacional se desploma y eso que quiere decir que vuelven a ser las compras estatales un lugar central para la reactivación económica y esto es muy importante porque justamente las políticas dirigidas a las economías sociales y populares tienen en las compras estatales un lugar de mucho sustento la posibilidad de construir otras relaciones económicas una 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 capacidad de redistribución tiene en las políticas estatales un lugar más muy importante además porque efectivamente esta parte del acuerdo le genera limitaciones a los gobiernos locales que no pueden cumplirle o sea todo lo que implica la equidad de condiciones de competencia para las pequeñas actividades locales frente a las facilidades que tienen las grandes corporaciones europeas y en relación con lo que dice Ana sí creo que el tema humano es un tema fundamental porque justamente el COVID-19 nos está haciendo repensar la forma como habitamos este planeta yo creo que todos esos estudios esos pronunciamientos optimistas que decían sí vamos hacia una urbanización la población humana tiene la urbanización lo rural se le puede dejar puede ser algo marginal residual la celebración de las megápolis bueno todo eso entra en un profundo cuestionamiento creo que efectivamente yo doy en la facultad justamente economía urbana y justamente lo que encaramos hoy es una enorme discusión de cómo se ha construido la idea de la economía urbana y creo que hoy vamos a hablar más de economías que de economías de escala así que ese es un tema fundamental porque justamente lo que han generado gobiernos como el de Macri el de Bolsonaro y los gobiernos de Paraguay ha sido lo que marca Ana que tiene que ver con la conversión de los bienes y servicios fundamentales para la sostenibilidad de la vida cotidiana en ámbitos urbanos en mercancías en un trabajo que hice que se llama la economía postpatriarcal justamente marcaba cómo el gobierno de Macri radicaliza la idea de que no o sea no hay ningún mercado que no sea no sea plausible de ser tratado como mercancías eso implica que todo bien y servicio es plausible ser mercantilizado y una separación radical entre las necesidades de reproducción y funcionamiento de la economía eso lo vivimos con el gobierno más banquista e implica exactamente esa posibilidad de avanzar en la mercantilización de espacios que en antaño fueron considerados derechos sociales fundamentales para la cohesión social y esa exactamente es la tensión que vivimos en nuestros gobiernos esa tensión entre un movimiento feminista y un movimiento social que está en las calles garantizando las condiciones para la reproducción de la vida y gobiernos profundamente violentos como el gobierno de Colombia que el día de los derechos humanos el 9 de septiembre asesinó a más o menos 12, 13, 14 personas ya van en 14 personas asesinadas por la policía nacional en marchas pacíficas de jóvenes que pedían por favor que parara la violencia policial y esa violencia policial solamente se explica por la necesidad antidemocrática de sostener un modelo económico fundamentado en el extractivismo y un extractivismo que el urbano se expresa también en la vivienda ya no como un bien que resuelve necesidades sino como un depósito y una mercancía para ser trazada en los mercados de hipotecas virtuales entonces efectivamente creo que hoy el tema de la vida en las ciudades tiene que ser un tema que discutamos profundamente desde el feminismo porque efectivamente creo que hoy tenemos la oportunidad gracias a este contexto pandémico de repensar la normalidad una normalidad que en América Latina significa para el Mercosur el indicador más alto de concentración de la tierra indicadores muy altos de discriminación y de pobreza indigencia para las poblaciones negras indígenas y campesinas indicadores altísimos de crecimiento de las horas de trabajo de las mujeres para sostener los paquetes de ajuste y las políticas neoliberales de los bolsonaros de los macros etcétera etcétera entonces efectivamente yo creo que nosotros tenemos una enorme oportunidad de repensar cómo es la salida de la pandemia y cómo es la política de reconstrucción económica y en esa política de reconstrucción económica fortalecer los procesos de comercio intrarregional que son mucho más equitativos en los que realmente podemos incidir vigilar saber qué ocurre marcar o un proceso de transformación productiva y no quedarnos en ese lugar que nos está colocando tratados como este de la Unión Europea y el Mercosur que marca un lugar para las mujeres de enorme presión para sostener la vida mientras que hay un proceso de contaminación reprimiarización desindustrialización ¿no? entonces yo creo que efectivamente está estos espacios nos invitan a pensar a pensar de aquí en adelante cómo queremos reconstruir esos lazos entre nuestros países y nuestra relación con el resto del mundo les agradezco mucho a todas aprendí un montón me llene de apuntes y bueno ojalá podamos volvernos a encontrar aunque sea por una hora que ya nos queda por lo menos esta posibilidad bueno muchísimas gracias gracias Natalia gracias a Graciela gracias a todas a Alma por haber estado por haber aportado creo que fue riquísimo Viviana también o sea fue muy rico varias compañeras han escrito que les pareció genial el debate así que nada agradecerles está el documento seguramente tendremos esperemos la posibilidad de encontrarnos físicamente para dedicar más tiempo los debates virtuales tienen esa cosa de que son muy cansadores entonces no podemos estar le falta le falta el cuerpo y la la comunicación más más directa pero bueno agradeciéndolas a todas por los aportes recibidos en la noche de hoy las despedimos y bueno y seguiremos debatiendo estos temas que recién empiezan en realidad empezaron hace más de 20 años y seguirá en definitiva en esto bueno gracias 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 por la invitación chau chau gracias por verlas a todas me encanta verlas todas encantada yo también bellos bellos esos besos chau chicas para el próximo vino el Mercosur chau un gusto Natalia encantada de escucharte besos tantos años Natalia tantos años que te encontramos ¿no? desde Colombia tenemos que hacer un zoom Natalia para hablar de la economía cuando quieras cuando quieras un gusto un beso un beso chicas pasenlo lindo adiós a todas gracias Lili Lili felicitaciones por tu premio muchas gracias ciudadana ilustre no es poca cosa cariño es cierto y el celuito también gracias muy bien gracias por la invitación besos chicas chau chicas gracias chau 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 chau